Porque tú sabes que no sólo se trata de jugar la pelota con los pies, vive día a día el fútbol como todo un profesional. Envía FUT al 2-11-11, recibe diario los resultados, estadísticas y las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. Disfruta toda la emoción del fútbol al instante.